Soy miembro del colegio, presidente del colegio de arquitectos de Guerrero, delegación Acapulco y también soy miembro de la Cámara Mexicana de la Cámara Mexicana. Señor, esta reunión que se llevó a cabo con ingenieros y arquitectos aquí en el proyecto de Acapulco, en el crón plazo, donde vino el licenciado Luis Agualto en la bursa, en calidad, pues, ¿cómo ve? ¿Piensa que es la mejor edición el licenciado Luis Agualto? Bueno, mira, las propuestas y las respuestas que nos dio a nuestras peticiones están muy congruentes. Esperemos que después de, en caso de que gane el licenciado, esperemos que se lleven a cabo todo lo que prometió. Como lo dije en mi comentario hace rato, las promesas incumplidas de todos los funcionarios, ya cuando entran al cargo, pues, no las hace, ¿no? Entonces, pues, es una moneda en el aire. Esperemos que él, como se dice, ser acapulqueño, obviamente que es acapulqueño, que todo se lleve a cabo con él. Señor, ¿alrededor de cuánto levanta su plantilla o su gremio? El gremio de nosotros, somos alrededor de los 150 en el estado. Únicamente en Acapulco, en la delegación, ahorita tenemos 70 miembros. ¿Mañana recién, en Fermín Alvarado? Mañana estamos con Fermín Alvarado en el cano a las 8 de la mañana. Y vamos a hacer los mismos planteamientos, el mismo esquema que manejamos, aquí lo vamos a manejar también. Vamos a ver qué respuestas da él. ¿Le van a proponer ser impunidad? Todo, todo, completamente lo mismo. Pues es que ya estamos hartos de esta, definitivamente, impunidad, ilusión, todo. A los inversionistas, a los empresarios y a los inversionistas, ¿verdad? Con la onda de violencia que todo. Aparte, bueno, esa es otra cuestión del terrorismo que tenemos en Acapulco, pero más que nada la venta de las obras en el municipio que se está dando. Señor, ¿algo más que desea agregar por este momento? Pues, todas las inversiones son bienvenidas a Acapulco, nada más que deben de ser planificadas. ¿Por qué no piensan reunirse con los cuatro candidatos? Creo que nada más tenemos solicitud por dos candidatos, Fermín y Walton. No se nos han acercado la gente de Reyes París ni de la de Duma Ochoa. Muchas gracias.